Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de James, y es que en el video pasado les comentamos sobre las opciones del colombiano de cara al próximo mercado de fichajes, donde Jorge Méndez, su representante, está buscando un club de nivel para que James vuelva a la élite, ya que en Qatar a pesar de ganar mucho dinero, no se siente muy cómodo, nadie habla español y el poco inglés que sabe el compatriota no es muy fluido para comunicarse con sus compañeros, por eso desde ya están empezando los acercamientos con varios clubes. Ayer en horas de la noche salió otra información de James, el Galatasaray de Turquía estaría dispuesto a pagarle su salario si demuestra buen rendimiento. En este equipo estuvo Falcao la temporada pasada, pero no tuvo el mejor rendimiento. Las lesiones lo dejaron por fuera de casi el 50% de los partidos, pero la historia podría ser diferente para el 10. Aunque no es una liga de primer mundo, el Galatasaray disputa títulos, como la liga turca y la Europa League. Con esto puede ser más visible en el mundo y lograr fichar por un equipo grande de nuevo, solo que a esperar cómo avanzan los rumores. Hablando de otros temas, se conoce el colombiano con más goles en lo que va del año 2022 y no es Luis Díaz ni James. Se trata de Hugo Rodallega, el compatriota que marca en cada partido desde que comenzó su temporada. Actualmente lleva 7 goles en el último mes, con esto ya logra estar de número 1. Está teniendo un rendimiento increíble en su equipo El Bahía. Además de esto, faltan muy pocos días para conocer la lista de convocados a las eliminatorias al Mundial. Ustedes que dicen gente, Reinaldo convoca a Hugo o de nuevo lo descarta. Falta gol en la tricolor y tiene una muy buena opción con Rodallega. Lo malo es que siempre lo deja por fuera, no es de su agrado. Estaré viendo todos sus comentarios. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, Luis Díaz sorprende de nuevo. El colombiano se volvió tendencia en redes sociales cuando el Liverpool publicó un video donde Lucho demuestra calidad en el entrenamiento, haciendo 21 y nunca dejándola caer. La cámara siempre enfocando al 23 de los Reds. El Guajiro sabe que Jürgen Klopp está muy pendiente de esto. Quien sobresale más en los entrenamientos y partidos. Quien hace la diferencia. Se espera que mañana tenga minutos en la gran final. Desde Inglaterra aseguran que será titular, puesto que Diogo Jota viene de una lesión. En cambio Lucho ha jugado con buen rendimiento estas últimas dos semanas. Además, Jürgen Klopp necesita que el colombiano se acople más a Sadio Mane y Mo Salah. Seguro tendrá minutos mañana en este partido tan importante. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.